Aire Respirar, no cualquiera puede Aire, ser el tío Sam o la reina del baile American Dream, Las Vegas al fin Roqueando con los Soilies por un poco de cream Yeah, that's me, con el cuerpo en palleter Y la mente en Brooklyn, pensando en meter Y no estás aquí, pero sigo vivo La misma canción al otro lado del hilo Soy el jodido, relevo al que no llega el testigo Me estimo y escribo, bebo y olvido Respiro y te digo, tío, soy mi peor enemigo Soy mi peor enemigo Soy mi peor enemigo No hay duda, digo, no hay duda Soy mi peor enemigo Tú me das por culo, yo te jodo, tío Realme es mi nombre en un apodo Que te quede claro, viviendo en Noco 24-7 Llámame loco, es tu hocico y es mi ojete Pateando al karma hasta los 20 Lo que hay es lo que tienes, lo que tienes te lo ganas Tres limpios abuelos y amor para mis panas Metidos en problemas, se bride ya la semana La cata de cogos, mamá Juana La cata de cogos, mamá Juana Solo como una puta y triste como un fulano Frío como el hielo, suave como el verano No hay abrazo más valioso que el abrazo de un hermano Aquel beso supo a gloria, pero fue en vano Aquel beso supo a gloria, pero fue en vano En vano En vano Aire 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 Aire